Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Seguimos encendidos, las gatas quieren fuego Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' juego Seguimos encendidos, las gatas quieren fuego Poco es bandera mami y después nos vemos Mira quien llegó, soy yo, el dueño del party Papi alta, Mister Kachancari Siempre activo, no me gustan las pali Con un flow más puro que el perico de Cali Ya no me cabe aún soy yo más En el pasaporte Cantar y hacer dinero pa' mi es un deporte Sin cortes Le damos duro al que se ponga torpe Juntazo, patra, martillazo y golpe Y estamos duros No jugamos, contamos un par de miles Mientras vacilamos Muy fuertes opción Sin ir al ching, repartiendo reggaeton de Puerto Rico Poco a ver bien que estoy mal Socio te está mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando Tú no imagina pero no sabes lo que estamos pa' estudiando Quizás se dará otro chance de mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Quizás la aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizás no se dará otro chance de mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale, aprovecha que aquí estoy Y a tu ocasión me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy Y a tu ocasión me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizás no habrá otro chance, tu body se reporta Y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Pero sabes, baby, sigue mi camino, tengo lo que quieres Que yo estaré aquí Y poniéndote a besos Solo ve conmigo, solo te lo digo Solo me veré el amanecer Poniéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy Y después de hoy Quizás no sé dar otro chance Te vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pide una noche Se acabó la espera Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián Mami, el de los Kik es el millonario Te busco de noche, te sacas pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Me aprovecha el chance Puro hasta que te canse Yo no voy a parar mamita, venga hágame un romance Soy lo que necesite y lo más que desea Frontea, deja andar conmigo Pa' que todos te vean Sígueme camino, tenga lo que quiere Que yo estaré aquí Coniéndote a besos Solo ve conmigo, solo te lo digo Solo me veré el amanecer Coniéndote a besos Dime por qué tan solita ¿A quién esperas? Dime lo que necesitas Y sin miedo te lo daré